Hey, escucha las palabras de Romeo No sé, si has cambiado de opinión y no te das Si tu vuelo de las tres cancelaras Cómo me invento arte de magia Cómo logro que me ames mucho más Sé que tal vez, no lo digas Pero me ves un lloro Y ese maldito viaje ya se confirmó Solo recuerda si me dejas No se vale, me sugiero por favor Llévame contigo Que no aguanto la aflicción Llévame contigo Dos días malita y no, no, no Llévame contigo Si te vas de vacación Llévame contigo Que sea de chaperón Llévame contigo Habrá desolación Llévame contigo No le diga mi temor ¿Dónde se fue tu amor Para buscarlo rápido? ¿Dónde se fue tu amor? ¿Dónde se fue tu amor? Come on ¿De acaso? ¿De acaso? ¿De acaso quedó un poco de cariñito Regaladme tu amistad? Please Please Llévame contigo Que no aguanto la aflicción Llévame contigo Dos días malita y no, no, no Llévame contigo Si te vas de vacación Llévame contigo Que sea de chaperón Llévame contigo Habrá desolación Llévame contigo Tampón le pilla mi temor ¿Dónde se fue tu amor? Para buscarlo rápido Llévame contigo Llora guitarra Llora ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!